¡Hola! ¿Qué tal? Soy Carca. Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy voy a hacer un graffiti solo con líneas horizontales. Así que hoy vamos a hacer otro reto de graffiti. Como el mismo nombre indica, pues consiste en hacer un graffiti y pintarlo solo con líneas horizontales. Es decir, tanto la línea del outline de fuera va con líneas horizontales, el relleno va con líneas horizontales, el 3D va con líneas horizontales, todo va con líneas horizontales. Este reto lo he visto ya varias veces en otros canales, así que espero que quede más o menos bien. De todas maneras, es un reto y no podemos esperar mucho, pero bueno, cruzamos los dos. Para este reto voy a optar por hacer una letra así un poquito más simple y no cuando me sea de detalle. No va a ser que espero las líneas horizontales como que no se entienda mucho lo que ponga. Así que vamos a hacer letras sencillitas y nada más que más. Pero un segundo, un segundo, antes de empezar con el vídeo y atentar, tengo que decir para mí. Hace un par de semanas anuncié tanto aquí en YouTube como en Instagram, que lo tenéis por aquí abajo, que lo dejo por aquí en pantalla y abajo en la descripción, que estaba haciendo un sorteo de un graffiti con el nombre de la persona que ganará. Y bueno, ese sorteo ya terminó y ya salió la ganadora, fue R. Y bueno, para los que no habéis visto el graffiti del sorteo, os lo enseño. Es esto de aquí, una pieza así, un estilo que estoy haciendo ahora así un poquito nuevo, para cambiar un poco. Y estas más grandes, más wild style. Y ya saldrán más piezas de este tipo en el canal. Así que si no estás suscrito, suscríbete por aquí abajo, que se vienen piezas mucho más como estas. Y si tú que estás bien suscrito, también aparte de ver las piezas, quieres conseguir una con tu nombre, para ti va a ponerla en tu cuarto, o en el fondo de pantalla de YouTube o en tu ordenador, simplemente tienes que suscribirte a mi canal y seguirme en mi Instagram, que hago muchísimos sorteos. Si no hago un sorteo armé o dos sorteos armé, estaría mintiendo. Así que ya sabes, ve para allá y sígueme, que si participas puedes que seas el siguiente ganador del sorteo. Así que ya sabes, ve para allá y sígueme y suscríbete. Bueno, ahora ya fuera de spam, vamos a dejar el vídeo, grafiti con líneas horizontales, para ver qué sale. Vamos allá, les sabemos un poco. ¡Suscríbete al canal! 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 horizontales, sencillito, pero es un graffiti con líneas horizontales. Así que bueno, no me demoro más, que el vídeo se hace siempre muy largo. Aquí está el graffiti, espero que os guste, ya sabéis, si te gusta el graffiti y el vídeo te ha gustado, dale un like, ahí te apoya muchísimo, suscríbete por aquí abajo y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo y esas cosas. Así que eso, espero que os guste mucho y este es el top. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.